Hey que tal parceros, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo tener instalado en sus dispositivos móviles la nueva aplicación de OneFootball para que estén al tanto de las noticias del verde. De igual manera para que estén actualizados sobre el fútbol mundial y también conozcan de los partidos en vivo estadísticamente que se transmiten por esta gran app. Si se la quieren instalar lo pueden hacer con el enlace que está fijado en el primer comentario, en la descripción de este video y también el código QR que aparecerá en los próximos minutos. Y bueno Bartolagas comenzamos con lo último en información comentándoles que los dirigidos por Alejandro Restrepo ya ultiman detalles para el compromiso del día de mañana ante la equidad seguros por la fecha número 9 de la Liga Betplay. En relación con ese partido también se dieron a conocer los precios de la boletería para el encuentro del día de mañana, en donde se tendrá la asistencia de 17.500 hinchas para este juego. Recordemos que el compromiso por la fecha número 9 estará comenzando a las 6 y 5 de la noche y será transmitido por Wines por Más. Continuando con las noticias, el verde confirmó el parte médico de algunos jugadores, informando que deportistas como Felipe Aguilar y Andrés Elrible Andrade ya estarán habilitados para el compromiso de vuelta por Copa Colombia ante Independiente Santa Fe. Nacional ya contaría con su plantilla completa para ese compromiso. Recordemos que ya estarán disponibles los jugadores Valdomero Perlaza y Gerson Candelo quienes regresaron de la fecha de eliminatoria de la selección Colombia. En relación con el partido del día de mañana ante la equidad, el técnico Alejandro Restrepo estuvo en rueda de prensa para los medios deportivos, en donde habló sobre ese compromiso y lo que significa enfrentar a ese gran rival. Escuchémoslo. Profe, buenas tardes. Preguntarle por cómo se están preparando estratégicamente para enfrentar a un equipo común como la equidad, que además tienen ese antecedente de la eliminación en cuartos el semestre pasado, solo sufrió como integrante del cuerpo técnico del Profe Guimarães y que complica a todos los rivales. Lo decía el profesor Bolillo hace creo que un mes, decía que difícilmente un equipo puede jugar con claridad ante ellos, puede aplicar su plan de trabajo que tienen para esos partidos. Entonces, cómo se están preparando desde la estrategia para enfrentarse ante un equipo que incomoda, que no deja jugar, que es ordenado, que no los va a dejar fluir como normalmente lo hacen. Gracias, profe. Jamie, buenas tardes. Sí, sabemos de las características de equidad, de lo bien dirigido que está, de la propuesta que hace torneo a torneo, la capacidad que ellos tienen de jugar en diferentes estructuras y de cambiar de acuerdo a los rivales. Lo hemos analizado muy bien en el poco tiempo que hemos tenido. Ya hoy empezamos en el diseño de tareas que nos lleven a poder establecer algunas ventajas en el juego. Y usted lo ha dicho, que de acuerdo a eso que nosotros entrenemos, de acuerdo a las interacciones que podamos tener en campo, tener a nuestros jugadores lo más frescos posible, lo más claros posible, física y cognitivamente, para poder fluir, como usted lo ha dicho. Entonces, consideramos que es en este aspecto que estratégicamente podemos plantear el partido, estar atentos a cada detalle. E indudablemente que estamos pensando en la actualidad de Atlético Nacional. No pensamos en torneos anteriores, en el pasado. Estamos enfocados ahora en lo que es este presente y en lo importante que es este partido para nosotros en la Liga. Y ya para finalizar, Atlético Nacional nuevamente enfrenta una demanda. Esta vez se trata sobre el jugador Davinson Sánchez, quien vistió los colores de la institución en el año 2016. Según lo que se informa, el verdolaga tiene una demanda por incumplimiento parcial sobre el pago de los derechos del jugador, después de que se efectuara su traspaso del Ajax de Holanda al Tottenham de Inglaterra. Lo que le reclama al demandante es el 5% de los derechos formativos que tenía sobre Davinson Sánchez. Esta sería una cifra aproximada a los 200.000 euros. Y bueno verdolagas, esto fue todo por el momento. Les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. También recuerden dejar sus opiniones respecto a lo informado. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien parceros.